Abuela, ¿le suena este tema? Sí, este es Bombón Asesino Muy bien, ¿y quién lo canta? Eh, Gilla Murano No, no, no ¿No? Un grupo santafesino ¡Los palmeras! ¡Sí! En un ratito vienen los palmeras Eduardo, buen día ¿Qué tal? Buen día En un ratito Abuela, siéntese No sé si subo arriba de la silla No, no, es que no me voy a subir ahora Porque me voy a caer Con esta silla tienen rueda A la mesa voy a subir Claro, están calentando los palmeras Ahí en el pasillo Están ahí en el pasillo Vinieron un 10 Sí, hoy Está calentándose todo Sí, sí, sí Hoy es un día calentito, calentito, ¿no? Hoy conté chisme Nada más que chisme No puedo asegurarlo de 100% Una reunión de anoche Anoche fue una cena A solas, a solas, a solas los cuatro ¿Viste? Él tiene el mismo ¿Ves? Felices los cuatro Felices los cuatro A solas, a solas, a solas Pondría un signo de interrogación En el... ¿En quién? En La Baña En La Baña Sí, La Baña creo que va a comer en el patio Si se hace un almuerzo Porque va por afuera Está invitado, ¿no? Está invitado, está invitado Ahora, si va Está invitado Pero con la condición De la interna No, no, no Yo uno de los cuatro Que acabas de mencionar Le pregunté ¿Va La Baña? Perdón, digo ¿Se hace la reunión? Y me contestó Sí Se hace Sin los caprichosos Listo, no va La Baña Sin los caprichosos Bueno, pero La Baña está invitado Ahora Si va, se va a tener que allanar A la, digamos, a las normas A las normas que imponga Alternativa Federal Yo no sé quién es el caprichoso Pero le preguntaron a La Baña ¿Vos venís? Y él dijo No, 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 no Es bueno No, a ver De La Baña ya sabemos Que es caprichoso Obstuso ¿Obstuso es? Sí, se puede decir también Obstuso Es soberbio Las tiene todas, ¿no? Yo, bueno, ahí no importa La calificación está bien Y vos tenés todo el derecho de decirlo No, bueno La cuestión es que Ahí Se descartaría la posibilidad De que Sergio Massa Se vaya al peronismo Al panperonismo Esto es Al kirchnerismo Y aliados ¿Serge Massa? Sí Hoy Por ahora Claro Hoy Muy bien Guadalupe Que usted en buen día Guadalupe ¿Cómo le va? Hoy ¿Existe la posibilidad? ¿Eso es dato? A ver Hay algo cierto que es Que si Cristina Reveló la fórmula Con tanta anticipación Es porque quiere Sumar gente No, quizás su lugar Sea negociable Por ahí el lugar de Cristina Es el lugar negociable ¿Entendés? Si armaron la lista La fórmula 35 días antes Y Cristina le dijo A Alberto Mira ¿Sabes qué? Vos sumas yo resto Y vos tenés que convencer Al resto del peronismo Por ahí el lugar de Cristina Es negociable Porque total A Cristina le da Exactamente lo mismo Si ya está en el Senado Con Ya está blindada Abono lo que estás diciendo Me parece que es Irreprochable Con 30 días de changüí Para pegar la vuelta En todo En la fórmula Me parece que se van a inspirar En los casos exitosos En las provincias Donde bajó el kirchnerismo En algunas provincias Y se unificó el peronismo Claro Detrás de un candidato Más o menos moderado Arrasaron a Cambiemos Sí, claro En las provincias Que eso pasó Sí, claro Obviamente Donde el peronismo se moderó Y se peronizó Se deskirchnerizó Le fue muy bien Sí ¿Vos decís que los dos lugares Son negociables? ¿El de Alberto Y el de Cristina? Yo creo que sí Los dos Yo creo que sí Vos sabés que sí Vos sabés que sí Vos sabés que sí Vos No, es posible Alberto Alberto insiste que no Que él es el candidato Él es el candidato a presidente Viste que cuando uno se sube al caballo Por ahí no se quiere bajar nunca ¿No? Y además Ya te ungieron Ya está Como Inesperado para Alberto Creo que debe ser como Igualmente Para Alberto Fernández Era el sueño del pibe Porque yo lo hablé muchas veces con Alberto Desde cuando era jefe de gabinete Su sueño siempre era ser presidente de la república Siempre Le encantó Lo que pasa es que nunca le dieron los votos Siempre A toda elección que se presentó en Capital Federal Le fue mal En la interna Nunca ganó Funcionario con perfil de gestión Pero no No votos Cero votos Cero votos Si convengamos que los votos que puede tener ahora Son los votos de Cristina No son de El 30 Él la aporta cero Lo que están analizando es si transfiere los votos directamente O sea Dicen Kicillof Esto es Información No opinión Kicillof Una cosa del peronismo Otra cosa del cristianismo Para mí Pero esa gente que hace Va a su casa Va a ser lo que diga Cristina La jefa Lo que diga la jefa es lo que se hace Ok Escuchame una cosa Y otra cosa Yo lo que creo a esta altura En este momento Creo que la niña bonita de la política Es Sergio Massa No No vos no No vos sos la niña bonita Vos sos la niña bonita de este programa De la radio Pero me parece que de la política Con esos 15% de votos 10% de votos Es la niña bonita Al primero que nombró Alberto Fernández Cuando salió de la reunión de la cumbre del PJ Fue a Massa Claro Por eso Y viceversa Y Massa lo elogió ¿Te acordás? Ese sábado a la tarde Perdón Ese porcentaje de votos Es muy importante Para mí es muy importante La cuestión gastronómica Acá estoy en Tigre Escuchando ofertas Picada Asado Y flan Llegó primero Pichetto Llegó último Ortuvei Quiero flan Eso fue ayer Eso fue ayer A la noche A la noche Ok ¿Y? No Para mí es importante lo que se come Ah lo que comieron Es muy importante Para mí Yo te voy a decir algo Es muy importante Si la Habana no arregla Si a la Habana no arregla Meterse en algún grupito de estos políticos Va a quedar colgado de la palmera Atención Atención Creo que ¿Vos algo dijiste de Cornejo? Sí Cornejo Lusto Cornejo Lusto ¿Esa es la fórmula? No, no Que van a intentar negociar con Cornejo y con Lusto No, el gringo Schiaretti Hasta donde yo sé Viene hablando con Cornejo No sé hasta qué punto Pero que el gringo Schiaretti viene hablando con Cornejo Eso es cierto Cornejo es mucho más radical que Cambiemita Él es un radical de pura cepa Que en su momento negoció la vicepresidencia de Cobos con Néstor Kirchner Exactamente Y fue él el arquitecto El arquitecto de esa fórmula De esa fórmula Él era diputado nacional Y había que elegir la transversalidad kirchnerista ¿Te acordás? El gobernador de la provincia más importante radical era Cobos Exactamente Y no metieron a Cobos Te acordás que no lo conocía nadie a Cobos en ese momento Sí, sí, sí Fue como una sorpresa Bueno, hasta acá hemos llegado Esperá, una cosita para cerrar Me dicen que es mucho más probable Massa-Urtubey a paso La baña por otro lado Que Cornejo lustó a paso No, sí, sí Es rigurosamente así, ¿eh? Es correcto O sea, pareciera que la única interna que habría En alternativa es Urtubey-Massa No, Massa-Urtubey Sí Uno contra el otro Claro Quiero decir O sea, competirían Competirían en una paso Ellos la baña por afuera Y ese panorama es mucho más probable Que Cornejo lustó No, Cornejo lustó lo que a mí me dicen Es que irían a la hora de negociar listas Porque yo recuerdo que no hay que presentar solo binomio Que las pasas no es solo binomio presidente y vicepresidente Todas las listas hay que poner Y en cada distrito Tenés que poner senadores, diputados Otra de las cosas que me comentaron es Le dijo Alberto Fernández Cristina Mirá, vos sos Yo voy de dos Pero yo elijo todos los candidatos a senadores de todas las provincias Claro, lo que pasa es que ella necesita recontrablindarse en el Senado ¿Entendés? Porque hoy Pichetto tiene un bloque propio de 24 Y ya tiene 8 o 9, creo Y tal cual nosotros lo dijimos desde el comienzo Pichetto se lanzaba como candidato para marcar el territorio Pero todos sabíamos que no iba a disputar la presidencia No, una vicepresidencia ponele Igualmente el sueño, creo que el sueño de Pichetto Es ser presidente de la Corte Suprema de Justicia Me parece Me parece Me dicen que la baña no va No va con alternativa federal Listo, definido Tal cual Ahora, todo muy superestructural, ¿no? Y la gente, ¿dónde está? A lo que voy No estamos haciendo preguntas de sentido común Pregunta de sentido común en otro programa Acá lo hacemos laboratorio Si no se apuran y arreglan rápido la fórmula y todo eso Se aleja mucho La gente está con unos problemas terribles Sí, estoy de acuerdo Pero es el momento de definir Bueno, lo entiendo, lo entiendo eso Pero digo Y además, ¿sabes qué? Me parece que La jugada estratégica de Cristina con Alberto Esto modificó Empujó a todos los demás A apurarse a hacer cosas Y eso es lo que está pasando ahora Sí, acá está ¿Qué tenés? No Oh, no Ya lo dice el refrán Yo le voy a agregar una cosa Leo textual Y después agrego lo mío No hay chances de acordar con el peronismo kirchnerista Me dicen desde la alternativa federal A mí Hasta el 22 de mayo A las 9 y cuarto de la mañana Lo voy a decir en estos términos Yo no lo veo a Sergio Massa Arreglando con Alberto y con Cristina No lo veo Porque siempre se planteó Que la alternativa federal Es una Digamos, es una Una línea La ancha avenida No, no, no Eso no existe más Pero digo Que es una línea Que es una alternativa A Macri y a Cristina Entonces, ¿qué vas a terminar arreglando con? A mí me seduce Si Massa arregla Se te invierta alternativa federal Después veremos quiénes y demás Pero me seduce que haya una Una tercera opción A mí también Lo he dicho desde el comienzo La elección En términos de dos fracasos Claro Que tengas que elegir entre dos fracasos Me, me Bueno, ya está Terminamos Punto de ¿Qué le pasa a Valeria Mirabella? Que la veo excitada Sí, está como loca Ahí está Y le entregamos el micrófono ¿Qué le pasa? Es raro estar sin micrófono en mi vida Está como excitada Estoy calentando Estoy calentando Porque estuvimos con Con la Conchu Practicando toda la coreo ¿Es amiga suya esta gente que entró? Sí ¿Me los puede presentar, por favor? Pero preséntelo como corresponde Un fuerte aplauso Vamos Que hoy llegaron al pase Para ponerle alegría Basta de elecciones Basta de votos Basta de políticos Vamos a reírnos Vamos a bailar con los ¡Valmeras! El mejor del mundo mundial ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Todo bien? Gracias por venir otra vez Gracias por invitarnos Casualmente los veo Con un acordeón Con una guitarra Con una... ¿Qué tenemos ahí? Un acostado, dijiste Rayador ¿Vienen derecho? No, ya vinimos el lunes Ah, pero digo Anoche hubo show, ¿no? No, estuvimos haciendo promoción Para el Luna Par El primero de junio Pero el colectivo Lo tiene acá en la puerta El colectivo Qué bueno Digo, yo siempre cuento el mismo cuento Cuando venían a Rosario Una de las cosas más fascinantes De verlo Es como arman y desarman Para seguir al próximo Es una escudería Fórmula 1 Es una cosa Una cosa de relojería suiza Sí, claro No llegan No van a armar Pum, pum Arman Y arriba Y arrancan a cantar Y a desarmar Sí, bueno Este... No ha dado muy buenos resultados Por eso tenemos una cantidad de trabajo Pero hace poquito que estás laburando Porque armamos y desarmamos Cinco minutos, seis Son nuevitos, ¿no? ¿Cuánto hace que estás laburando? ¿Poquito? Y estamos probando Ahora venimos acá A ver si tenemos un poquito más rica ¿Cuánto hace? 47 Mamadera, 47 años Bueno, Valeria ¿Quiere elegir usted el primer... ¿O qué quiere? Presente el primer... ¿Qué vamos a hacer como primer tema? ¿Cuál era el tema que te gustaba a vos? El bombón, obviamente Sí, sí, pero bueno Muchacha triste Sí No toquen, olvídenla No lo toquen No Ay, ese me lo bailo bien ¡Besos! ¡Arrancamos bien! ¡Besos! 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 Encea, ese ají ¡Ci! Toda la noche mueve la cinturí La diva con musa bollera ¡Cordita! El meneo la levanta Todita ¡Esta bonita! Baila, mueve, se menea ¡Exi! Ya cuando se le va parando ¡Solita! Ella sigue porque sabe ¡Qué enrita! Es que ella tiene un bombón asesino que sabe un bombón bien latino que es un bombón suculento con ese bombón cantamiento sabe el bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere parece un bombón insanciable seguro un bombón masticable que como el bombón que como el bombón Lolo Lolo A ver las palmitas ¡Vamos! Ella se agita toda noche mueve la cincurita y va con musopollera gordita el meneo la levanta todita Ella bonita baila, mueve, se menea sexy ya cuando se le va parando tolita ella sigue porque sabe que irrita es que ella tiene un bombón asesino que sabe un bombón bien latino es que es un bombón suculento con ese bombón cantamiento mueve el bombón y lo mueve menea el bombón cuando quiere parece un bombón insanciable seguro un bombón masticable que como el bombón es que ella tiene un bombón asesino sabe un bombón bien latino es que es un bombón suculento con ese bombón casamiento se sabe un bombón no es que ella tiene un bombón Qué grande Quedó chico El estudio Este es el máximo Hits Con este no se queda nadie sentado Realmente sí Este es el que más te piden Ahora sí, en estos momentos Bueno, tiene 14 años de tema Y no afloja, no pasa de moda Vos sabés que a Macri le dicen bombón, ¿no? El bombón Los amigos que lo conocen desde joven El bombón Algunos se lo agregaron No, tenemos un amigo en común que le dicen el bombón El bombón, pero lo conocen así de joven Le dicen el bombón ¿No estarían necesitando dos chicas y un chico? Y no seríamos nosotros porque dimos lástima Nos falta con la coordinación Muy bien, muy bien estuvieron Tenemos que ensayar más El rubio es un chico Que a veces arrepiente Sí, soy chico No, a veces es Rosa A pesar de todo esto Soy chico A veces es Rosa Melano Gracias, Rosita Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Bien, querido Me encantan La Melano La Melano Sí La Melano Es Rosa Melano Sí Melano es mi apellido Rosa es mi nombre Rosa Melano Muy temprano ¿Vos sabés qué es lo que más me gusta de los palmeras? Sí, Rosa Los cocos ¿Qué te gusta? Hay cinco jovencitos en el grupo Sí Sí Carocitos Carocitos Ojo vos No, no, digo Porque es un grupo que tiene 47 años Como decía recién Nosotros son 48 y bueno Bueno, y ellos deben tener 3 o 4 Qué jovencitos que son estos 3 son jovencitos Estos 3 son amigos tuyos Sí, qué lindo Son palmeritas Son palmeritas Son como confites Las palmeritas Sí, qué lindo Te lo dejo Son confites Lolo, traeme un cortado que me voy a comer 3 palmeritas Me encanta, sí ¿Qué te gustaría escuchar, negro? ¿Qué me gustaría escuchar? La chola La chola Vamos, vamos La chola Después explica quién es la chola Ahí está, dale Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola Porque dijo muy solo nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce empezó a atacar Pero qué quiere la chola Lo que quiere es que la abrace Pero qué quiere la chola Lo que quiere es que la abrace ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere que la abrace ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere que la abrace? Pero qué quiere la chola Lo que quiere es que la abrace Pero qué quiere la chola Lo que quiere es que la abrace Dale a Candy Main Candy Pero que quiere la chona Que quiere que le abrace Pero que quiere que la chona Pero que quiere que la abrace ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere que la abrace? ¿Pero qué quiere la chola? ¿Qué quiere que la abrace? ¡Ahí voy! ¿Qué quiere la chola? ¿Qué quiere que la abrace? ¡Ay! Me parece una vocal. No, le cambió la letra. Yo pensé que era la chola por una señora. ¡Ah, era la chola! ¿Y qué dijeron? Lo que quiere la chola es que quiere que la abrace. ¡Tachala te pone una goma! ¡Ah! Un error libre. Igual me gustó, te dije. ¿Te gustó? ¡Tachala con la goma! Sí, ahí está. ¿Cuál es la que grabaron con Axel, que tiene más ritmo de bachata? ¿Con Kichilov? Esa. Esa. Cristina, vos no escuchas. ¡No! A ver... ¿Quién es la chola? ¿Me podés contar quién? No, no, no. Es un personaje ficticio. Yo pensé que era un personaje... Acá está lleno de cholas y cholos. Bueno, yo como estoy divorciado, voy a un lugar de cholos y cholas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero esa frasecita, no sé de dónde apareció por ahí atrás, que quiere la chola así realmente. Yo escuché otra cosa por ahí. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Escuchame una cosa, van a estar ahora el primero de junio. Primero vamos a estar el viernes en La Trastienda. Este viernes. Este viernes. ¿A qué hora? A las 21 horas. 21 horas en La Trastienda, que viene la avenida Rivadavia. Balcarce, Balcarce. Balcarce, Balcarce. Balcarce, Venezuela. Muy bien, Balcarce y Venezuela en La Trastienda, este viernes. Sí, señor. Y después... El sábado vamos a Gualeguay. Gualeguay. Este... Después venimos al Lunapar. Qué lindo el Lunapar. El primero de junio. Es extraordinario. Así que están todos invitados. Por supuesto, vamos a ir ahí. Golpeen con las rodillas cuando vayan. Contá lo que vas a hacer con un nuevo disco con duetos. Están... ¿Con quiénes? Sí. Ya han salido con Calamaro. Mirá vos. Eh... Con Axel. Eh... Con Marcela Morelo. Mirá vos. Sí. Ahora sale con Coti Zoroaquín. Y bueno, van a ir saliendo con La Mona Jiménez. Qué divertido. La Queño Palavecino. Los Nocheros. La Mosca. La Mosca. Soledad. Qué lindo. La Sole, claro. Rubén, este es el primer Lunapar, ¿no? ¿Qué hacen? El primer Lunapar. Muy bien. Van a necesitar más Lunapar. Imagino que con uno se quedan cortos. Digamos que esta es la primer fecha. Claro. La del primero de junio es la primer fecha y va a haber otra. Sí. Ay, yo quiero ir porque le podríamos animar la fiesta. A la... A la... No, yo pago. No, no. No hace falta. Si vas a animar la fiesta. Claro. Voy con Rosita. Bueno, que... Rosita, vos vas, ¿no? Por supuesto. Yo voy. Necesitan a alguien que toque, porque yo para cantar no, pero tocando soy... No, el tema es que veas y no vengas. Hace rato. Hace rato que se fue y no volví. ¿Y cuál es, por ejemplo, uno de los temas que cantan con otros cantantes, con esos duetos? Asesina grabamos con Andrés Calamaro. Qué divertido. Olvídala con Axel. Amor con... ¿Quieren cantar esa? La de Axel. Olvídala. Olvídala. Dale, dale. No, no me olviden. Voy a volver. ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos. Acordate de los planes sociales. Que siento enloquecer al ver de alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida me acabaría el mundo. Sé que me hace rato y te duele pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quién vivir y que la busque tú es un absurdo. Olvídala. Olvídala. No es fácil para mí. Por eso quiero hablarle. Mientras quiso rogarle que regrese a mi vida. Incéntalo. Es que no quiero serlo. Ni por dejar sus sueños que cause mi herida. Olvídala mejor. Olvídala. Arrancada de ti ya tiene otro amor. Olvídala mejor. Olvídala. Olvídala mejor. Olvídala. Olvídala. Sombre suyo, eh. Germán. Tema colombiano de la década del noventa. Vallenato, si. Vallenato. Vallenato, si se llama esto. Vallenato, dirá. Sí, sí. Colombiano... Tengo un oída. Ustedes fueron Fueron pioneros de la música Colombiana, tropical, acá en Argentina Un poco sí Y un poco no, bueno, porque es un extracto De la música del Cuarteto Imperial Cuando vino a la Argentina Y bueno, se acentuó mucho en la ciudad de Santa Fe En la provincia Y de ahí empezó a aparecer el estilo de Palmera Bueno, supuestamente con Otro tipo de canciones Cantándole el amor y la vivencia De cualquier ciudadano ¿Por qué se identificaron Más con el Cuarteto Imperial que en esa época Estaba de pronto cabeza a cabeza Con los Guahuancó? Sí, también, los Guahuancó, los cinco, el ritmo El trío Rubí, bueno, hicieron furor Y de ahí, bueno, vimos que Caminaba la cosa Por los instrumentos Por los instrumentos también El Cuarteto Imperial era más simple Tenía un solo instrumento de canto Que era el acordeón En cambio, los Guahuancó Tenían piano Piano Piano, sí, es verdad Varios Ahora, ustedes son considerados Los Rolling Stones De la cumbia Santa Fe, ¿no? Totalmente Esos cosas que El Daddy, ¿no? El Daddy Brío Es el Daddy Brío Sí, sí, no piensa Sí, ya sabemos que no piensa Dale Pero bueno, no importa Pero está bien Pero ahí pensó Cuando le dijo Sí, sí, sí Es que son considerados Ahora, después del bombón asesino ¿Cuál es la otra El otro tema que piden mucho? La suavecita La suavecita Lo que te piden mucho Es la cola ¿Qué? Ah, es verdad Sí, es verdad ¿En serio? Es cierto, sí ¿Vos te anotás? Sí, a mí muchas veces Que fui a los recitales Dicen, negro, dame la cola Y digo, no sé La tocan ellos Vamos, vamos con la cola Vamos con la cola Vamos con la cola Ah, bueno Vamos, vamos Ahora te hago la cola A ver, las palmas Todo el estudio Aplauden Vamos, señoras y señores Ahí está Vamos Suena la canción Que está de moda La mujer es como loca No la deja de bailar Este ritmo tiene canchondeo Sube y baja Me mareo Y el cuchillo hace parar Un paso para Kiki Un paso para Yaya Se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata en el bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata en el bailar A la una A las dos A los one, two, three, four, five, seven Ahora A mover la cola Sacudiendo toda Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Como loca Suena este bumbu Que me enloquece Pega, pega y me atremece Ay, qué viejo calentón Es la pica pura de Nadine Por así Y el cuchillo hace Se viene de control Un paso para Kiki Un paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata en el bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata en el bailar A la una A las dos A las uno, two, three, four, five, seven Ahora A mover la cola Sacudiendo toda Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Y ahora, vamos a ver la cola Sancuriendo toras, dale llevar Arriba, las manos arriba A vivir la vida, hay que gozar Baila sola, como loca Baila sola, como loca Ahí está, buenísimo Soy el mejor bailarín sentado, ¿vieron? Sí, muy bien No, no, eso lo tenemos todos los días Lo estoy transformando No, extraordinario Tremendo, tenemos uno que mueve la cola como nadie Sí, yo soy un gran movedor de cola ¿Sí? Sí Así se pasa Y la reculiada mucho más Se lo recomiendo ¿Fuiste a la reculiada alguna vez o no? Estuviste en la reculiada conmigo, sí Sí, ¿cómo no? Estuvimos en la chacra ¿Cuánto hace que no conocés? Hace 30 años que somos amigos de los palmeras Debo haber sido muy fugaz porque no se acuerda Así que... ¿Cómo había tantos que no me acuerdo? Te trajeron los lentes y nos dicen la mierda Bueno, explota el Facebook No, porque estamos en vivo transmitiendo Claro Y a través de Facebook Live La gente nos puede ver en Radio La Red Dice el mejor pase A ver, desde Rosario Mirá, mucha gente de Rosario Mucha gente de Santa Fe Dice, ¿qué pase? ¿Y Rosales? ¿Baila? No, entra a posta ¡Dale, Rosario! Desde La Plata Gracias por este pase Dice, así bailaba Tevez en Madrid Qué feo Sí, maestro Con los palmeras en Madrid ¿Bailaste? Sí, el baile que se comieron Bueno Grande los palmeras Dice Sebastián Albornoz ¿Dónde está Luis? Quiero verlo bailar Acá está Rosario No, Varecio No, Varecio No, Varecio no está No, a Rosales No sabés cómo bailan No, Varecio Genio a los palmeras Genio a los palmeras Susi Torres Muchísimos mensajes Y muchas gracias a la gente Que está en vivo Bueno, saludo para todos ellos también, ¿no? Recuerdan las fechas, chicos De las presentaciones Bueno La trastienda La trastienda es el viernes Este viernes 21 horas El sábado van a estar en Gualeguay Gualeguay Y el primero de junio En el Lunapar Sí, señor La primera fecha que hacen en el Lunapar Sí Sabe todo Muy bien Porque sí, porque yo me encantan los palmeras Y anoche Anoche vieron al negro, ¿no? Sí Buen empate sacaron en Montevideo No pudimos verlo Pero todos estábamos ahí espiando Sí, cero a cero Buen empate Sí Sudamericana, jugó Colón Ah, jugó Colón ¿Son de Colón ustedes? ¿Todos de Colón en Santa Fe? Todo ¿Todos de Colón? Y por eso le dije el negro, el negro Mirá vos Mirá vos El micro que está afuera Vinieron en un micro Sí Espectacular Es con el que se mueven ustedes por todo el país ¿Y qué tiene adentro ese micro? Me gustaría Y te aconsejo que lo pasamos los dos de la mano y lo veamos Bueno No, Rosa es la que prueba siempre Bueno, llévalo Sí, yo voy Llévala Llévala Y me dejás, me cambiás Claro No, porque tienen dormitorios privados Porque uno siempre, viste, que es lo que no conocemos ¿El micro? Adelante para 15, 16 personas Sí ¿Qué fiestón me hago en ese micro? Un escritorio, baño, guardarropa Bien Y las camas atrás de una y de dos plazas ¡Qué barro! Está buenísimo Mirá si estará identificado con Colón Que Colón en la camiseta tiene el logo de los palmeras ¿En serio? Y el micro es negro Y el micro es negro Claro Es negro El micro es divino Eso fue un regalo que nos hizo la comisión directiva Luego de haber grabado con la filarmónica Y haber llevado el arte de Santa Fe por todo el mundo prácticamente La comisión directiva de Colón Listo, se pudrió todo No, no te están esperando cuando entrés a Santa Fe No, no, ya salí corriendo ya Es que este, pusieron el logo El logo de los palmeras La camiseta de la sudamericana Y después todas las palmeritas Está muy bueno El baño del micro es un poco chico ¿En serio? Sí, porque yo estuve con el guitarrista y ¿Y? No, pero con la guitarra también Me tuve que bajar los pantalones afuera en el pasillo para entrar al baño Porque en el baño no... ¿Qué chiquito? ¿Cuántos años tenés? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Yo también 25, pero... ¡No! Qué lindo, sí Me encanta Bueno, el que te va a... ¿Ese? Sí Él dice el que toca los timbales Te viene bien a vos ¡Ay, qué lindo! ¿Cuántos años tenés, mi amor? ¡Oh! ¡Ay, mi Dios! ¿Cuántos años? El culo te abro ¡Ay, me encanta! ¿Qué otro tema van a hacer? Bueno, bien arriba, a ver Suavecita La suavecita La suavecita Y dale con la suavecita Sí, la suavecita La peluita le digo Teníamos preparada otra Dale Ahí está Dale Tú y yo Tanto amor sincero Amor eterno Pero duro Lo que dura es lleno en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que soy Eres mentirosa, traicionera, yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo nada te digo así Perra, por eso yo nada te vayas al infierno Perra, por eso yo nada te vayas al infierno Perra, por eso yo nada te vayas al infierno Perra, por eso yo nada te vayas al infierno Perra, por eso yo nada te vayas al infierno Perra, por eso yo nada te vayas al infierno Perra, por eso yo nada te vayas al infierno Perra, por eso yo nada te vayas al infierno Perra, por eso yo nada te vayas al infierno Perra, por eso yo nada te vayas al infierno Perra, por eso yo nada te vayas al infierno Perra, por eso yo nada te vayas al infierno Perra, por eso yo nada te vayas al infierno Cuando la vi me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí mi amor sembré, e iluminé con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cae unida Ven, tú, muchacha, dice, ven, dame un beso, beso, beso La vi pasar y me acerqué, no sé por qué pero tembré al verla Málida flor que me sonrió, a su sonrisa era como una pena Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cae unida Ven, tú, muchacha, dice, ven, dame un beso, beso, beso ¡Qué increíble! ¡Qué color palmera! ¡Ay, qué mejorante! ¡Qué lujo toqué con los palmeras, con los Rolling Stones! ¿Seguía el ritmo o no? Es un gran rallador de queso, Eduardo, por eso Lizofor un poquito Lizofor 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 De sodoroncha no hay por ahí Y yo tengo de sodorulo, si querés ¿Tocé bien o no toqué bien? ¿Te acompañé bien o no? Espectacular Explotan las redes sociales Sí, ellos tocaban muchachas tristes ¿Y vos? Y vos, muchachotas ¡Qué linda! ¡Me encanta! Palmerazo en las 9-10, viejo Sí, palmerazo ¡Grande fey, palmerá! Dicen acá en Facebook, Roque Saldorón Sí, buenísimos, son los mejores Eduardo, mejor dedicate... Sí, bueno, sí, no lo sé ¿Qué sé yo? Dedicate al periodismo Dice, bueno... Envidiosos Gabriel Di Marco también está dejando mensaje Gracias Con muchos aplausos, aplausos, aplausos Bien ahí Rosales, nuestro pollo Desde Mendoza, Los Palmeras Genios El bailarín Genio Edu Genios todos Bueno, los oyentes están Más que felices Al palo Bueno, recordamos que el próximo 1 de junio Van a tocar por primera vez en el Estadio Luna Park Bueno, un tema más para despedirse, dale Las ovecitas Las ovecitas, sí Ahí está Sí, dale De mi novia sí sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Y no le invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, me dice que me adora, pero apretando no se baila la cumbia Se me suelta, se me suelta y se aparta, se agarra su collera y al menear su cadera, corriendo al tanera me dice Baila, 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 bail La rosita se la baila, supecita y la riega con un brazo. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Cantó con nosotros Los Palmeras! ¡Qué juventud es grande! ¡Feyman y Los Palmeras! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno poder bailar un poco de alegría, un poco de... Rubén, Marco, Jorge, Gustavo, Darien, Silvio, muchísimas gracias a todos. Oscar. Gracias a ustedes. Oscar, Oscar, vos. Por este buen momento, la verdad que la pasamos muy bien. La pasamos muy linda con ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Toda gente conocida. ¡Vamos, el negro! Amigos, vamos. Gracias, ¿sí? Gracias por todo. ¡Bárbaro! Y muchos éxitos. ¿Qué? Recordamos. Viernes, este viernes, La Trastienda. Sí. El sábado, Gualeguay. Sí. Primero de junio, Luna Park. ¿Eh? Muy bien. Ahí vamos. A Luna Park. Dale. Qué lindo. Ahora poder descansar en un buen colchón, ¿no? Exactamente, porque les cuento que llegó a...